Hola, a bailar, a bailar Hoy todavía me acuerdo cuando me fui de mi pueblo Apenas dieciséis años vine a pisar estos suelos Apenas dieciséis años vine a pisar estos suelos Allá quedaron mis viejos masticando la tristeza Sabiendo que por la noche ya no iba a estar en la mesa Sabiendo que por la noche ya no iba a estar en la mesa Son recuerdos imborrables que aquí yo quiero contarles Allá quedaron mis viejos masticando la tristeza Allá quedaron mis viejos masticando la tristeza ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!